Esta imagen que nos proporcionan entonces es una imagen satelital de vapor de agua en niveles medios atmosféricos. Y lo interesante de esta imagen es que muestra justamente en la zona atlántica hacia el este de la costa uruguaya, hay como un apéndice, hay una pequeña comita de aire seco en tonalidad de color naranja, metida en una gran zona de color gris muy claro, azul, que muestra una importante humedad en niveles medios y la ubicación del sistema a baja presión que está provocando toda esta situación. Para nosotros ese efecto de ese sistema provoca un incremento de la nubosidad, como vemos ahí, el límite de la zona de vapor de agua más importante, que supera el 40, el 50% en ese nivel, está tomando provincia de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Entre Ríos. Y precisamente por las características de este sistema es que todavía nosotros tenemos vientos de componente sur y un importante aumento de la humedad en niveles medios y con eso el desarrollo de la nubosidad. Alguna precipitación podríamos llegar a tener, pero la probabilidad es baja. Para el día de mañana, el jueves y quizás hasta la mañana del viernes, tendríamos jornadas de mañanas frías, sobre todo la de mañana, me parece, por el efecto del viento, la sensación térmica, en buenas condiciones, con cielos entre parcialmente nublados y poco nubosos, con una fría mañana, nuevamente mínimas que posiblemente van a estar en unos 5 o 6 grados, y una sensación térmica probable de 2 grados, y una temperatura máxima que respecto del día de hoy va a estar levantando un poquito en unos 15 o 16 grados. Y el día jueves persisten las buenas condiciones, frío en la mañana nuevamente, con temperaturas probablemente cercanas a los 5 grados, pero ya con la sensación térmica que apenas disminuiría un poquito la temperatura, poco nuboso por la tarde, el viernes todavía entre muy fresco a frío en la mañana, se hizo 7 grados de mínima, y buenas condiciones por la tarde, poco nuboso, y encaramos ya el fin de semana con una tendencia en alza de temperaturas. Gracias. 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 Gracias.